Somos Ingerrac, realizamos un proyecto, es un sistema de almacenamiento tipo picking, o sea tipo manual, el cual almacena o algo a la redundancia repuestos de motos y carros directamente de BMW, también repuestos como las motos KTM y bueno entre otras. El módulo está conformado por unas medidas y dimensiones de 2.40 de largo, las vigas soportan 250 kilogramos igual que sus tendidos galvanizados en marco F40 que corresponde directamente al tipo picking. Los módulos se conforman primero por 4 módulos vistos desde este punto, un pasillo interior y 5 módulos al fondo. Al costado derecho tenemos el ingreso de la mercancía con un estibador, con un pasillo pues acorde al ingreso de dicho estibador. Enfrente tenemos el otro módulo doble y en donde me ven actualmente son 5 módulos con los 9 que acabo de mencionar. Al costado izquierdo hay otro pasillo amplio para que quepa el estibador y almacene y una línea continua de 12 módulos. Tiene 2.40 de alto, 2.40 de largo, 1 de fondo, 5 niveles que soportan 250 kilogramos con sus tendidos galvanizados.